Paraleo Recuerde que la pelota me pague el lateral Ponde y vuelvo chupadita por la lateral Bueno, espero que les haya gustado Trabajamos en el espacio con el like Acuérdense de poner si no tienen un vertical Con una lata, un compañero Y que la pelota no pase por el tercer octáculo Sino que salga chupada Haciendo la luz Bueno, espero que les haya gustado Y la próxima veremos otro video